El tema que vamos a tratar ahora con un entrevistado tiene que ver con la soberanía, justamente porque se trata de Pedro Baciesco, que además de ingeniero electrónico, actualmente es presidente de Astilleros Río Santiago, pero además es un hombre de la política, es secretario general del Frente Grande, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines, fue un dirigente también de ATE, muy importante, y del mundo del neumático, si no me equivoco, y acá estoy haciendo memoria, ¿no? Pero vamos a hablar del canal Magdalena, y hay otro tema sobre el que me gustaría mucho preguntarle, podemos ir de menor a mayor... Sí, tampoco es menor este tema, para nada, al todo lo contrario, porque hace muy poquito... Eva, hagamos un poco de historia, en el año 2000, en épocas de Cristina, se habían comerciado, se había iniciado un proyecto de construcción de unas lanchas, lanchas para la destrucción, lanchas licas se llamaban, que después el macrismo tiró abajo todo el proyecto, retomado a instancias durante el gobierno de Alberto Fernández, a instancias de Agustín Rossi, y no terminaron, no llegaron a estar concluidas durante el mandato de Fernández, pero sí se acaban de inaugurar ahora. Así que es un tema también interesante, porque eso es parte de nuestra industria, de nuestra industria importante, y ojalá, y siempre hablamos de esto, el tema de una flota de bandera. Pedro, qué gusto en conversar con vos aquí, Hugo Gullman y Larry Levy. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, bien, un gustazo. Bueno, creo que más o menos expliqué, por lo que estoy informado desde hace bastante tiempo, con el tema de las licas, más o menos cómo fue el tema, ¿no? Sí, 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 lo que se hizo fue terminar las embarcaciones estas, que se empezó en la etapa, sí, del gobierno de Cristina, con Agustín Rossi como ministro, fue una de las cuestiones en las cuales se utilizó el Fondec como para impulsar este equipamiento, que es de fundamental importancia para los cadetes de la Armada, para la formación de los futuros guardias marinas, y bueno, se entregó, este año se pudo entregar y ya están, ya lo están usando, los cadetes están entrenándose con este equipo. Es un equipo que tiene un equilibrio interesante en cuanto a una cuestión de costo para la utilización del entrenamiento y a la vez con el último nivel de tecnología, cosa que los cadetes se entrenan con equipamiento que está en la era digital, ¿no? Y no a la analógica que es lo que están las embarcaciones de la Armada, las que están en uso corriente, ¿no? Entonces esto también es importante porque, bueno, prepara, más allá de la falta de equipamiento de la Armada, esto prepara al personal para el futuro, ¿no? O sea que la verdad que nos llena de orgullo, y le están sacando el jugo, ¿no? Los comentarios que me llegan es que lo están aprovechando al máximo. Mirá qué suerte, qué suerte. Bueno, ¿y cómo está el astillero en este momento? El astillero está complicado, como toda empresa pública, y aparte el hecho de que del Estado Nacional no haya presupuesto, eso también complica. Pero bueno, le vamos a ir encontrando de vuelta. O sea, hay una decisión del gobernador, el acto de Kicillof, con respecto a Augusto Costa, el ministro, de impulsarlo, así que nosotros lo vamos a buscar alternativa de trabajo para que el astillero tenga y cumpla sus funciones. Es una infraestructura metalmecánica que está en condiciones de atender las necesidades de construcciones metalmecánicas de gran porte. Lo estamos pensando adaptar para la cuestión de los YOR, que va a venir frente a Mar del Plata, o sea, eso estamos preparándonos para eso. Así que bueno, estamos con muchas ganas de que esa infraestructura empiece a tener en algún momento el nivel que supo tener hasta la década de 80, ¿no? Claro, claro. Y bueno, también pensaba, y ahí vamos a otro de los temas que teníamos previstos, que es el canal Magdalena, ¿no? Que, bueno, que está ahí la decisión absoluta del gobernador de impulsar la construcción de ese canal. Es mucho dinero para la provincia, pero siempre pensé, no parece tanto dinero para un país que piensa en la soberanía, ¿no? Porque por lo que pude investigar en algún momento, más o menos con alrededor de 250, 300 millones de dólares, se podía hacer todo el dragado y el balizamiento, ¿no? Sí, en cuanto a lo monto, sí, sí, es un poco lo que decís. En cuanto a lo monto, ¿no? Y aparte, está distribuido en el tiempo que dura el trabajo, que como mínimo son dos años, o sea que no impactan un presupuesto, impactan dos. O inclusive en tres, ¿no? Claro. Depende de cómo se hace, o sea que no es. Acá el problema, en todo caso, hay una decisión del gobernador, es un tema pendiente, no se terminó de llevar adelante el Estado Nacional, tiene la provincia toda la voluntad de hacerlo, y un poco la idea es, bueno, llevar adelante todos los pasos necesarios para que eso se realice, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos buscando la vuelta, y obviamente, bueno, instrumentar todos los mecanismos y todos los pasos necesarios para que este canal se pueda llevar adelante y realizar, ¿no? Se puede lograr financiamiento. Lo que permitiría... Pedro, buenos días, te saluda Larry Levy. Sí. La pregunta es si se puede conseguir fácilmente el financiamiento de este proyecto, porque creo que uno de los puntos... Hay una decisión de la provincia para hacerlo, y los montos no son significativos, por eso es lo que dije, son... ¿Y hay posibilidad de amortizarlo en poco tiempo? ...de distribución en tres años. ¿Hay posibilidad de amortizarlo en poco tiempo con el funcionamiento del canal? Y en principio mejoraría la integración del vitoral fluvial y marítimo, la cuestión del uso y la administración, es más una voluntad que tiene que ver con el Estado Nacional, y este... Y entonces, bueno, en ese sentido, la posibilidad de incorporarlo después en el sistema del canal troncal, con el cobro del peaje, sí, sí, se amortiza, no tenemos ninguna duda, que con ese sistema se abaratan costo, y a la vez se paga después el gasto de mantenimiento, ¿no? Y en el futuro. Pedro, ¿se puede hacer con material argentino? ¿Hay que contratar material o mecánica extranjera para hacer el dragado? La técnica es la misma. Acá como el volumen es importante, 35 millones de metros cúbicos, hay que ver de disponer del equipamiento que existe en el país. Hay algunos de bandera nacional, con equipamiento nacional, hay otras empresas que son de bandera nacional, pero que alquilan el equipamiento en el exterior. Bueno, eso se puede buscar la vuelta para poder garantizar que ese trabajo se pueda hacer, ¿no? ¿Hay algún apoyo extranjero, digamos, desde el punto de vista financiero o estratégico? Y acá esto siempre, todo este tipo de cuestiones que son geopolíticas, siempre hay alguna cuestión que está dando vuelta tanto en contra como a favor, ¿no? Entonces, pero bueno, eso también no quita que a veces el principal estorbo para avanzar en estas cosas son las propias dudas, los propios miedos, todas las propias cuestiones que están dando vuelta internamente, ¿no? Ajá, claro, claro. Pensaba, el paso, imaginando ya construido el canal, ¿depende de una decisión de nación de que los barcos luego pasen por allí pensando en los contactos? No, 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 no. Si existe la vía, la necesidad y el uso lo determina las condiciones técnicas y económicas. Nadie va a ir a usar otro lugar que le sea más caro, o sea, en eso no, una vez que existe, el problema es que al no estar hay un solo lugar por el cual se entra el sistema fluvial o se sale de nuestro sistema fluvial y se va a nuestro litoral marítimo. ¿Qué es pasando por Uruguay? ¿Qué es pasando por Uruguay? Claro, exactamente, salvo que tenga un nivel de calado ínfimo, o sea, un buque que esté sin carga, bueno, y no tiene un calado de más de 5 metros, y entonces sí, bueno, ese puede pasar por la traza del canal más prenatual, que no está balizado como corresponde. Ahora, Pedro, si la no... O sea, el canal es... Sí, 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 decime, decime. El canal existe, lo que pasa es que al no tener la profundidad adecuada eso inhabilita para el uso de las embarcaciones que van con carga, porque la discusión es esa, no es que estamos inventando algo, esto ya el propio General Vedrano lo había tomado en cuenta. Ahora, pensaba, al, digamos, al haber tenido esa resistencia y la postergación de la construcción por parte del gobierno de Macri, y también el no estar interesado el gobierno de Milley, ¿eso implica que hay algunos negocios que los favorece de esta manera al no estar construidos, que prefieren el paso por Uruguay, por la salida de mercadería, por lo que tiene que ver con la no declaración de grano, por infinidad de cosas que ya más o menos uno pudo intuir? Sí, o a veces también cosas más sencillas, o sea, no es lo mismo cobrar en dólares en un banco de Montevideo que cobrarlo acá. Claro. Tanto en los servicios, o sea, no solamente pensamos, porque el tema de la evasión lo resuelven igual, o sea, lo mandan a Paraguay y después vuelven, y eso está sucediendo, y bueno, y evidentemente no es porque falten aduanas o falten este, ¿cómo se llama? Este instrumento del Estado Nacional, es simplemente porque, bueno, hay que tener una una estricta observación sobre los instrumentos que tiene el Estado para garantizar los controles. Pero también hay toda una cantidad de intereses comerciales, bueno, uno por ejemplo, hay una empresa que controla el puerto de Buenos Aires y tiene base en el puerto de Montevideo, y obviamente esa empresa no está interesada, hace la inversión en el puerto de Montevideo, lo lleva a 14 metros, trata que entran los buques ahí, a pesar de que en el puerto de Montevideo hay problemas para el ingreso de los buques, porque es un puerto que está muy expuesto a los vientos, entonces hay riesgo de accidente. Pero como el negocio lo tienen ahí, entonces ellos lo manejan de esa manera. Y después, bueno, hay otros intereses más reducidos, o sea, hay gente que cobra, como decía recién, y bueno, prefiere tener la cuenta en Montevideo y va de allá y allá atiende los buques, allá hacen sus acuerdos comerciales y entonces no le interesa que esto se haga de este lado, ¿no? Entonces a veces esos intereses corporativos terminan afectando y después están los intereses internacionales, están las empresas que están en Paraguay y que en realidad son de argentinos que tienen, la gran parte que tienen sus inversiones allá. Bueno, todas esas cosas es una mezcla que hace un cóctel que impide que podamos avanzar con una decisión que si uno analiza las cuestiones técnicas y económicas, ya hace 30 años que tendría que estar hecho. Pedro, más allá de que el gobierno se pueda oponer a esto, ¿ustedes pueden neutralizar esta intención del gobierno o va a haber un roce profundo acá? No, yo creo que ahí hay un choque de interés, pero es lo mismo que la discusión entre Estado presente o que cada uno se salva como puede. Sí. que si alguien quiere consumir estupefaciente lo puede hacer, si quiere vender droga lo puede hacer, o sea, esa libertad solucta que en realidad no es así porque cuando uno quiere ir a manifestarse o a protestar ahí te aplican el código, ¿no? Sí, 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 sí. Y la fuerza del Estado. Entonces, digo, es una medida, digamos, ¿no? Claro, no quieren achicar el Estado, quieren achicar la democracia, eso está claro. Exactamente, quieren imponer toda una serie de reglas para evitar la protesta y el debate y el problema en todo caso es en todo caso es cómo empezamos a discutir con nuestra sociedad sobre cuestiones que son esenciales para mejorar nuestra capacidad productiva, mejorar la calidad de nuestros productos, reducir los costos y bueno, y ocupar ese rol de haciendo esta infraestructura como corresponde, ¿no? Y no como, y que opinen los que saben de este tema, ¿no? Porque la verdad que la bolsa de comercio de Rosario se dé el tupé, o sea, en vez de hacer el trabajo que tiene que hacer que es ir junto por ahí con la bolsa de Santos a discutir quién maneja los valores internacionales de los comodities agrícolas para el interés de nuestros productores, ¿no? De esos que ellos dicen defender y se dejan referenciar por la bolsa de Chicago, digo que de soja mucho no tiene influencia, pero terminan manejando desde Chicago los valores de referencia de la soja, de los precios nuestros, entonces esta gente en vez de dedicarse a lo que tiene que hacer que es para eso crearon esa institución y se dedica a eso, en vez de defender los intereses de los que están ahí invirtiendo en ese lugar y lo usan para comercializar, se ocupa de cuestiones técnicas que no tienen la menor idea y que aparte plantean situaciones que van en contra de sus propios asociados. Desde el lado de la ignorancia te pregunto Pedro, ¿tiene alguna relación importante desde el punto de vista funcional tener el canal de Magdalena funcionando y el astillero del río Santiago como, digamos, si hay alguna relación que les pueda ser beneficioso a ambos, digo. El canal Magdalena es beneficioso a todos, o sea, permitiría que los puertos del río La Plata puedan operar con los barcos más grandes que son los que van a entrar ahora en este momento y lo que permite reducir los costos de los pletes y obviamente eso también indirectamente al astillero del río Santiago le da un potencial de trabajo enorme. Sí, sí, ninguna duda. Un par de preguntas más. Una, paralelamente se está trabajando, ahora me imagino que debe estar bastante limitado porque se estaba trabajando en la llegada del ferrocarril al puerto de La Plata me parece, ¿no? Y en la ampliación del puerto de La Plata, ¿no? No, al puerto del ferrocarril llega al puerto. Llega, llega. Toda la semana toda la semana hay tres formaciones de trenes que vienen de Luján de Cuyo con carga de carbón de coque que es el residuo de la distillería de Luján de Cuyo. O sea, toda la semana tres formaciones con 30 vagones entran al puerto de La Plata y después van a la planta de coque junto con el coque de la distillería de YPF de La Plata y eso se salva ahí con lo cual reduce un impacto negativo de algo que es perjuicidal para el medio ambiente y generan subproductos como es el grafito que es utilizado en la planta de la luar o subproductos que sirven para la industria química por ejemplo la pintura digo entonces eso se usa de esa manera y eso está en todo caso la pregunta es por qué no utilizamos esa capacidad al máximo ¿no? porque en vez de pensar a veces obras faraónicas que después no se terminan haciendo porque hay cambio de gobierno y hablábamos del tren no patagónico pasando por el Alto Valle ¿por qué no extender el ferrocarril San Martín desde Malargue hacia abajo hacia Vaca Muerta y sacar la necesidad o llevar de Vaca Muerta al río o al mar en este caso a través de una línea que existe o sea nosotros me parece que tenemos que empezar a debatir en serio de que tenemos que hacer cosas que le sirven al país o sea entre los proyectos faraónicos que nunca se hacen o no hay financiación que frena este yo entiendo a veces para el que está en la función política es más lindo poder plantear e informar que se va a hacer una obra grande que son miles de millones de dólares pero la verdad que tenemos que empezar a tener este tema con más seriedad y empezar a mostrar en la gestión resultados ¿no? y los resultados se muestran con muchas pequeñas cosas todos los días y creo que este tema también del ferrocarril está en esa dirección por supuesto hay un proyecto de que también tiene que entrar el ferrocarril del lado de la parte de Berizos recuperar eso cuando estuvimos en mi gestión y después la continuó Pepe Lojo recuperamos el acceso del ferrocarril al muelle público al muelle 9 público y se estuvo trabajando para que también lleve al muelle público 4 y 5 que es sobre el dios Santiago se estaba trabajando en eso y obviamente en el futuro también lo del lado de Berizos pero es un proceso que hay que ir haciendo inversiones constantes rompiendo a veces las lógicas administradoras de este tipo de organismos las miradas conservadoras bueno para qué vamos a hacer algo si todavía no lo necesitamos bueno con el Magdalena pasó algo de esto para qué lo vamos a hacer si no lo necesitamos bueno hoy lo necesitamos y lo estamos quedando afuera el puerto de Montevideo va a 14 metros hace inversiones gigantescas y nosotros no tenemos puertos sobre el río de la plata que estén en condiciones de atender esa demanda Pedro necesito mucha síntesis para la próxima que es la última porque estamos ya justo sobre la pausa pero sí me gustaría tener una mirada acerca de vos con la trayectoria enorme que tenés en el mundo gremial tu mirada de este momento o sea obviamente lo más o menos tenemos podemos saber de qué se trata tu mirada pero sí específicamente en lo que tiene que ver con la resistencia desde el mundo del trabajo a las medidas con las que está avanzando el gobierno bueno en principio yo no tengo ninguna duda que nuestro pueblo lo demostró con el tema del ataque que hizo mi ley al sistema universitario porque después dijo que no quería cerrar la universidad o sea mienten descaradamente o sea si redujeron el presupuesto y reducir el presupuesto ¿qué significa? cerrar por ahí no en forma completa pero empezás a cerrar el funcionamiento normal entonces que la gente entendió mal que comprendió mal no estaba diciendo que no ibas a mandar un mango y la verdad es esa y con nuestra historia del movimiento también de resistencia vamos a tener ahora el paro del 9 tuvimos la movilización el 1 de mayo que eso es importantísimo porque es la primera vez que nuestro movimiento obrero unido CGT, STAT, STA que le escapaban a esto de hacer el 1 de mayo un día de lucha porque todos los trabajadores somos felices y la verdad que hace mucha década que en la Argentina los trabajadores no somos felices tenemos problemas hay deficiencias hay trabajadores que están bien pero tenemos un 40% de los trabajadores que están en situación irregular eso al movimiento obrero le costó mucho asumir que hay que representar ese sector por suerte ahora se está avanzando y es un buen ejemplo que el 1 de mayo por primera vez en mucha década el movimiento obrero unido hizo una movilización el 1 de mayo que es el día de los trabajadores a la memoria de los martes de Chicago pero también a todos los que lucharon ofrendaron algo en su vida por los derechos de los trabajadores y eso nos da un piso yo creo que ese es un piso importante y a partir de acá creo que lo que hay que construir es una agenda y los trabajadores no solamente que hacen bien resistir movilizarse sino que también como trabajadores tenemos que construir una agenda de que país queremos no podemos tampoco quedar en mano de la oscilación de la cuestión de la política electoral que cada dos años cambia algo cada cuatro sino que tiene que haber así como los empresarios se juntan con la idea y van y siempre plantean lo mismo hasta que lo consiguen como esta cuestión de eliminar derechos que van contra toda nuestra legislación de trabajo nosotros también tenemos que tener una demanda permanente y estos muchachos tienen que entender que no son los dueños del país que se creen ellos los dueños del país porque tienen poder económico pero tienen que entender que si no cumplen la ley no cumplen con la democracia no cumplen con la constitución van a terminar en la cárcel como terminaron los dictadores que nos llevaron al genocidio en la década del 70 Pedro te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por este contacto con Radio Rebelde gracias Pedro Viasesco presidente de Astilleros Río Santiago